Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Dios Yo te adoro Señor, yo te glorifico Señor Es un privilegio estar delante de Ti Señor Es un privilegio estar en este lugar Señor Recibe alabanza y adoración en esta mañana En esta hora Hato todo principado y potestado de la tiniebla Y los sujetos bajo los pies de Cristo Jesús En esta hora me levanto contra toda muerte de los aires en el nombre de Jesús Neutralizo todo poder de la tiniebla Que quiera levantarse contra este servicio En el poder de la palabra En esta hora te pido que te glorifique Padre Eterno Glorifícate como el gran Yo Soy El Onipotente, el Dios de Dioses y Señor de señores En esta hora te pido que ángeles comiencen a compasearse Que ángeles comiencen a caminar en esta iglesia Que Tú abras los ojos de alguien para que lo vea Glorifícate en esta mañana Glorifícate en esta mañana Y te daremos la gloria a Ti Señor No se trata del predicador Se trata de Ti Se trata de Ti Tú eres quien cambia Tú eres quien transforma Tú eres Dios mío El que edifica al hombre Adórales en esta mañana Santo, santo Dios poderoso Era Dios Eres digno Tú eres digno Tu eres Dios Poderoso Eres digno Eres digno Tu eres Dios Eres digno Eres digno Eres digno Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La piedad es los demonios Ahora que en el nombre de Jesús Ninguna potencia no existirá La belleza el modererá ¡Jalulia! ¡Se van, se van en el nombre de Jesús! Ninguna potencia no existirá La belleza el modererá La tierra tierra de ti Los demonios tuyos La legionada El renter de Dios Ninguna potencia no existirá Ninguna potencia no existirá Ahora en el nombre de Jesús ¡Sale! ¡Sale en el nombre de Jesús! ¡Sale! Me doy una orden en el nombre de Jesús Me doy una orden en el nombre de Jesús Ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora 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 en el nombre de Jesús ¡Mitán! ¡Sale! ¡Mitán! ¡Gracias! 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 aquí está el gran yo soy hemos reprendido hemos atado y me voy a meter en la locura de Dios ábreme esa puerta por ahí va a entrar una presencia linda de Dios y si tú no crees recibe ahora en el nombre de Jesús la presencia de Dios comienza a entrar por la puerta entra en la presencia de Dios por la puerta entra en la presencia del gran yo soy entra en la presencia de Dios entra en la presencia del gran yo soy entra en la presencia del gran yo soy entra en la presencia del gran yo soy el dueño del camino de santidad entra en la presencia del gran yo soy 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 En este lugar, mueve en este lugar Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Muévete, muévete Espíritu Santo Muévete Espíritu Santo Dile a ella que venga, Estefany, por favor Requebendo Rabasei, requendo limanzan mi Icai Samaya, abre tus ojos Estefany Icai Samaya, recibe ahora en el nombre de Jesús Andai Cama, 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 Cama Icai Samaya, aquí está el Rey del Rey El Rey del Rey, toca la mala Señor A Samaya Sonda, Cama, Cama En el nombre de Jesús, recibe ahora Estefany Recibe en el nombre de Jesús Juego de Dios, Cama Aleluya Requebendo Rabasei, aquí está su presencia Cama Requebendo Rabasei, Cama Requebendo Rabasei, Cama A Santa El compadre que pase aquí Requebendo Rabasei, Cama Quédate ahí No te jingue, no te jingue Espíritu de Dios Ahora Ahora por el poder de la palabra Ven sobre Él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu Padre lo implica tener de manera especial Completa tu voz Completa tu voz Y con la potencia La necesidad La presencia y el poder De su alma La tierra Adórale un momento 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 Aprovecha la presencia De Dios Una potencia Aprovecha la presencia ¡Aprovecha la presencia De corda el día A당r palo Amén ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adórale un momento Amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Se metió Dios, se metió Dios en esta casa. Aleluya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el tiempo cuando Dios llama a Moisés que él está patoreando las ovejas de su suegro Getro que él ve esa gran visión y él se queda mirando y dice pero ciertamente hay fuego en la salsa pero hay algo extraño y es que el fuego consume El fuego consume pero la salsa no se está consumiendo y ahí fue el llamado de Moisés pero cuando Moisés Dios comienza a tratar con Moisés que Moisés comienza a decirle a Dios que soy tantamudo Que Dios le dice quien le dio la lengua al que habla y Dios comienza a dialogar con Moisés el eterno toma tiempo para hablar con un hombre Y decirle todas las cosas que este hombre le está poniendo a Dios como excusa y me encanta que Moisés le dijo ok está bien Pero dime cuál es tu nombre Si el pueblo de Israel yo le digo que yo me encontré con el Dios de su antepasado Y ellos me dicen cuál es su nombre que le diré Y aquí donde estábamos leyendo yo soy el que soy Que significa la palabra el eterno sinónimo sin principio y sin fin En preferencia a Dios por lo tanto el eterno existe como el único ser sin principio y sin fin Y cuando Dios se le revela de esta manera Moisés que Moisés habla con el pueblo de Israel Si leemos la historia dio todo lo que le Los milagros que Dios hizo con Moisés tuvo que hacerlo Moisés al pueblo de Israel Todos los milagros Dios le mostró a Moisés Y Moisés tuvo que hacerlo al pueblo de Israel para que le creyeran No hay otro Dios tan grande como el Dios de Israel El gran yo soy que a pesar de todo era el que siempre sustentaba a su pueblo Cuando su pueblo quería, tenía hambre Él permitía y le daba pan del cielo Y cuando tenía sed le daba agua de la roca Y hay algo que me llama mucho la atención Porque la Biblia dice Que aquí a la tierra Vino un grande Creado por el Espíritu Santo En el vientre de una mujer Y si leemos en Juan 1 a 1 Ese Dios eterno el que siempre ha existido Se hizo carne Porque en el principio Él era el verbo Era quien creaba Por la palabra Él nada más decía Hágase Y todo se hacía Lo único que no dijo Hágase fue Al hombre Sino el mismo Tomó de su tiempo Tomó de su espíritu Y sopló Y sopló Aliento de vida Sobre este hombre El pueblo de Israel estuvo cautivo Por Egipto Dios lo libertó La Biblia dice Que de noche había una columna de fuego Dios le mantuvo de todo Pero Jesús No libertó Del yugo Y de la clavitud Del pecado Porque tú puedes ser libre Y morir Y en tu pecado Te puedes perder Dios libertó Al pueblo de Israel Del yugo Del esclavitud Pero ellos Se mantenían En su pecado De tal manera Que eso fue Lo que hizo Que la gran mayoría De ellos Muriese En el desierto Porque cuando Dios No quita El pecado De tu vida Tú no cambias Y es algo Tan triste Hermano Que algo Que parecía Sencillo En cuarenta días Duró Cuarenta años Y la mayoría Murieron En el desierto Aún después De Dios Venlo Mantenido Pero nuestro Señor Jesucristo Él vino A esta tierra Conforme a lo que dice Éxodo 13 14 El gran Yo soy Del antiguo Testamento Se revela En el nuevo Testamento Algo extraordinario Porque cada vez Que él mencionaba La palabra Yo soy Era algo Sobrenatural Algo Que el ser humano Necesita Y necesitaba En aquel tiempo Yo soy La vi Verdadera En otra palabra Si tú no Permaneces En mí Te mueres Porque una rama No puede Estar Separada Del árbol Porque se muere Entonces Jesús dice Yo soy La vi Verdadera En otra ocasión Le dice Yo soy El pan De vida Ese pan Que se manifestó En el desierto Ahora se manifiesta En la gracia Jesús El pan De vida En medio Del dolor Y la tristeza Como es En la historia De Lázaro Cuatro días E día La hermana Le dice A Jesús Si tú hubiese Estado aquí Mi hermano No hubiese Muerto Y la Biblia Dice Que Jesús Como hombre Lloró Porque Jesús Tenía sentimientos Jesús Dice la Biblia Que amaba A Lázaro Y a sus hermanas Pero hay algo Un acontecimiento En el Yo soy Te digo Que yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Aunque esté Muerto Vivirá Y esa es La confianza La cual Nos tiene Cada uno Aquí Porque sabemos Que si Él nos viene Si nosotros Vamos a Él Él nos Resucitará Porque Él es la vida Y la resurrección Y algo Que me Encanta Como Es la vida Mencionó Un nombre Lázaro Ven fuera Si Jesús Le dice Ven fuera Habían salido Todo lo que Tuvieran Por ahí Pero Él solamente Quería Resucitar A Lázaro Para hacerle Ve A sus Hermanas Porque hay una Cosa Ya creían Ellas creían En Jesús Pero decían En la resurrección Postrera Es decir Esto no es ahora Nosotros no lo vamos a ver A Él en vida Cuando nosotros Moramos también Y resucitemos Nos vamos a ver Pero Jesús le dijo No, no, no Espérate No tienes que esperar Tanto La resurrección Está aquí Contigo Y es importante Hermanos Saber que nosotros No estamos perdiendo El tiempo No importa Que me llamen Loco No importa Que me llame Un fanático Yo soy En lo que estoy Por eso Me guardo Porque yo sé Que si Yo no Si Él no viene Yo voy a ir Y es como Dice el pastor Una sola cosa Es seguro De todo el que Está vivo De que un día Va a morir Pero hay otra Que me llama Mucho La atención Yo soy El agua El agua De vida Para todo aquello Que tienen Sé Ya no tienen Que esperar El agua De un desierto Él es ser Agua De vida De tal manera Que aquella mujer Que estaba sacando Agua En aquel pozo Le dijo Dame para que ya Yo no venga más A buscar Porque Jesús Es el agua De vida Por eso Es que nosotros Nos mantenemos Espiritualmente Tenemos que Mantenernos Hidratados En el espíritu Porque Jesús También es el agua De vida Hay algo Que me llama Mucho la atención De nuestro Señor Jesucristo Él es La puerta Él es Ser Pastor El gran Pastor Él es El que nos Cuida Cada uno De nosotros Aunque Tenemos Pastores Y Líderes El gran Pastor Es quien Nos cuida Porque no Siempre El humano Puede Saciarnos Y satisfacernos Como nosotros Queremos Pero si El gran Pastor Es El que nos Fortalece A nosotros Y también El que fortalece A nuestro Pastor Y a nuestro Líder Es algo Que tenemos Que aprender Del gran Yo soy De nuestro Señor Jesucristo Yo soy El camino La verdad Y la vida No hay Otro Camino No hay Otra Verdad No importa Como la Pinten No hay Otra Verdad La única Verdad Se llama Jesús El único Camino Al Padre Se llama Jesucristo Por eso No debemos Simplemente De mantener Nuestra Biblia Como un Desodorante O Emporbada En un Estante La vida De cada Uno Depende De lo Que dice La Sagrada Escritura Para un Mundo En Tiniebla Y en Dolor Él dice Yo soy La luz Del Mundo El que Ande En Mí No Andará En Tiniebla Por eso Nosotros Caminamos Confiadamente De que No vamos A chocar Ni a Retroceder Porque estamos Mirando Hacia Donde Vamos Alabado Sea el Nombre De Jesús Cuando Jesús Estuvo A punto Cerca Ya De Su Arreto Cuando Aquello Guardia Aquella Persona Iban A Retarle Apareció El Yo soy Cuando Preguntan Quien Es Jesús Él dijo Yo soy El Mismo Poder Del Dios Del Principio Se Manifestó Ahí De tal Manera Que Ellos Cayeron Postrado Wow Y todo Lo hizo Por ti Por mí Por amor Porque si Él solamente Con decir Yo soy No pudieron Hacerle Nada Cayeron Postrado Cuán Grande Es el Amor De Dios Por cada Uno De Nosotros Iglesia Nuestro Trabajo En Dios No es En vano Por ahí Algo Que tenemos Que reconocer Dios Está buscando Gente Que sean Íntimos Con Él Dios Está buscando Gente Que sean Diferente Gente Que salgan De lo Común Dios Está buscando Gente Que salgan Del montón Cuando usted Ve mucha Bombilla Apagada Y ve Una sola Encendida Esa Bombilla Está Haciendo La Diferencia ¿Cuál Es la Diferencia Que estamos Haciendo Nosotros Dios Busca Gente Que Estén Íntimos Con Él Porque Dios Quiere Usarte Pero Queremos Que Dios No Use Queremos Él Seguir Siendo Lo Mismo Queremos Que Dios No Use Y Queremos Seguir En Lo Dado ¿O O no Ha Entendido Lo Que Dice La Biblia Que El Que Sea Santo Se Santifique Más Y Cómo El El Sea Justo Pratica La Justicia No Vamos A Pasar La Vida Entera Diciéndole A Dios Úsame Y Y Dios Diciéndote Lo Mismo Yo Soy Santo Yo Soy Santo Y Si Tú Me Quieres Tienes Que Andar En Santidad Si Tú Quieres Ver Mi Gloria Tienes Que Andar Dignamente Es Tiempo De Vivir La Vida Que Dios Quiere Va Sonar La Trompeta Y Mucho No La Van A Oír El Que Tenga El Espíritu Podrá Escuchar La Trompeta Están Tomando La Venida Del Señor Jesucristo En Vano Y La Están Tomando En Juego Tu Salvación Depende De Tu Vida Espiritual Tu Salvación Depende De Tu Comunión Con Dios Tu Salvación Depende De Cómo Viva No Vamos A Engañar A Dios No Lo Vamos A Engañar Dios Es Eterno Dios Habita En Todos Los Lugares Iglesia Si Queremos Estar Preparados Para Arrebatamiento Tenemos Que Vivir Dignamente Tenemos Que Despojarnos Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que No Asedia Porque Eso Está Impidiendo Que Dios Haga Contigo Lo Que Él Quiere Hacer Nos Pasaremos La Vida Entera Diciéndole Al Señor Que Nos De Y Él Diciéndole Que Cambiemos Gloria Hacer Nombre De Jesús Juan 8 58 Juan 8 58 Perdón Ok Jesús Le Dijo De Cierto De Cierto Os Digo Antes Que Abraham Fuese Yo Soy Es Decir Que Él Eterno Dios Es Perfecto Y Es Eterno Colosense 1 16 Voy a leerlo De este Lado Porque Porque En Él Fueron Creadas Todas Las Cosas La Que Hay En Los Cielos La Que Hay En La Tierra Visible E Invisibles Sean Tronos Sean Dominios Sean Principados Sean Postestades Todo Fue Creado Por Medio De Él Y Para Él Ahora Si usted Le pusiera Debajo Al versículo Cuando Hice Y Para Él También Habla De Nosotros La Iglesia Del Señor Jesús Fuimos Fuimos Creada Pero Fuimos Creada A Precio De Sangre A Precio De Sufrimiento Por Lo Tanto Iglesia Te Hinto En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Que Comienza A Lavar Tu Vestidura Que Comienza En Blanquecer Tu Vestidura Porque El Novio Viene Por Su Iglesia No Seamos Insensatos Un Insensato Es Aquella Persona Que Escucha 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 Y Nunca Hace Nada Por Má Que Le Advierte De Lo Que Viene Del Peligro Nunca Hace Nada Y Después Dice Yo No Lo Sabía Por Tanto Llenemos Nuestra Lámpara De Aceite Y Seamos Prudentes La Biblia Dice Que Estamos Más Cerca Que Cuando Creímos La Manifestación Del Señor Jesucristo Está A Punto De Acontecer Yo No Sé Tú Pero Yo Me Quiero Oír Y Yo Le Pido A Dios Cada Día Que Me Santifique Más Que Pueda Ser Digno De Ser Llamado Aquel Día Porque Hay Muchas Personas Que Van A Venir A Esta Iglesia A Buscar Al Pastor Yo No Sé Si Él Se Va Quedar Para Escucharlo A Ellos Pero Yo Creo Que El Pastor Se Va También Porque El Pastor Tiene Mucho Amor Para Las Ovejas Pero Ahí No Ahí Se Acaba Su Amor El Pastor Se Va Así Iglesia Que Si No Estamos Preparados Hemos Perdido Todo El Tiempo Que Tenemos En El Evangelio No Le Voy A Quitar Más Su Tiempo Pónganse De Pies Yo Adoro Tu Nombre Jesús 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 Le Pedí Una Alabanza Al Grupo De Alabanza Yo No Sé Si Este Mensaje Llegó A Tu Vida Pero Estás A Tiempo De Arreglar Cuenta Con Dios El Gran Yo Soy Está En Este Lugar Tú Sabes Cómo Anda Es Un Llamado A La Iglesia Tú Sabes Cómo Anda Tú Sabes Si tú Estás Preparada Por si La Trompeta Suena Ahora Mismo No Mañana Si La Trompeta Sonara Ahora Mismo Y Tú Sientes Que No Estás Preparado O Preparada ¿Dónde Estamos Pidiendo Cuenta De Lo Que Tú Haces Ya Dios Lo Sabe Pero Si Necesita Volver A La Senda Antigua Como Andaba Antes En Santidad En Obediencia Si El Temor De Dios Se Apartado De Tu Vida Queremos Orar Por Ti Esto Se Trata De Vida Eterna O Muerte Eterna Se Trata De Una Separación Eterna Sin Dios Y Una Vida Eterna Con Dios Queremos Orar Por Ti Tú Sabes Cómo Está Delante De Dios Tú Sabes Si Ha Dejado De Hacer Las Cosas Que A Dios Le Agradan Queremos Orar Por Ti La Biblia No Manda Orar Los Unos Por Los Otros Dios Quiere Darte Nueva Fuerza Para Seguir El Camino Es Duro Es Difícil Pero Aquí Está El Gran Yo Soy Para Fortalecerte En Lo Momento Más Difícil De Jesús Como Hombre Después Que Venció Dice La Biblia Que Venían Ángeles Y Lo Fortalecían Queremos 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 Orar Por Ti Para Que Dios Te Fortaleca En Esta Mañana Pero Depende De Ti Si Quieres Ser Fortalecido Por Dios Cristo Viene Iglesia Cristo Viene Cristo Viene Iglesia Cristo Viene Está A punto Del sonar De la Trompeta Iglesia Iglesia Amada Cristo Te Está Llamando Que Represione Iglesia Amada Dios Quiere Que Te Ponga Cuenta Con Él El Espíritu Está Gimiendo Por Ti Iglesia Tú Sabes Cómo Estás Sabes Que Te Vas A Quedar Si No Te Arregla Si No Te Pone A Cuenta Con Dios Iglesia No Le Digas A Dios Después Que Él No Hizo Nada Cuando Tú Lo Necesitaba Recibe Gloria Y Honra Señor Alabado Sea Dios Necesito Necesito Un 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 Quiero Estar Lejos De Ti Un 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 El león está aquí, su ruido suena fuerte No hay gente grande, nadie puede tenerte Nadie puede tenerte Mis ojos no se, pero mi corazón te siente Tú estás aquí y no son cosas de mi mente El león está aquí, su ruido suena fuerte No hay gente grande, nadie puede tenerte Nadie puede tenerte Gloria a Dios Gloria al Señor Quiero extender un minuto más el llamado Solo un minuto más, quiero extender el llamado Para que si hay alguien Que no haya conocido al Señor como salvador de su vida Hay una oportunidad en el día de hoy Ese yo soy Que se presentó delante de Moisés está aquí en el día de hoy Ese que tanto en el Nuevo Testamento se identificó con el yo soy Está aquí en este momento Porque Él dice que donde hayan dos o más en su nombre Él está en medio para bendecirles Cuando los discípulos Se levantó una tempestad en el mar Y dice que ellos creían que se ahogaban Que perecían Vieron a alguien caminar en las aguas Y algunos decían es un fantasma Otros decían es el maestro Y Pedro le dijo Jesús si eres tú Mándame que vaya a ti Y Él le respondió Yo soy Ese yo soy está en este momento aquí Para restaurar la vida Para sanar, para fortalecer, para liberar Y si hay alguien aquí que no haya conocido al Señor Queremos orar contigo Alguien que diga yo quiero al Señor Yo quiero entregar mi vida hoy Al Señor Jesucristo Si hay alguien Si hay alguien Si no lo hay La palabra ha sido dada Él es el mismo ayer hoy siempre Él no cambia Él no varía Y Él quiere salvarte Pero Tú tienes que aceptar Lo que Él quiere hacer en tu vida Tienes que abrir el corazón Él es un caballero Él no te va a forzar Si abres tu corazón Él entra Así que Dios siga bendiciendo Nuestro hermano Pascual Carreño El predicador El día Dios bendiga al grupo de la Avanza Dios bendiga la vida De cada uno de ustedes David Molina Dios te bendiga Estamos muy contentos de verte también Y yo voy a pedir a nuestro copastor Que Él tenga a bien Despedirnos en oración El mensaje de hoy Ha sido un mensaje Claro Preciso Y conciso Un mensaje para que Usted y yo Reflexionemos Cómo estamos caminando La vida cristiana Hoy día Tenemos que verlo Cada día de nuestra vida En nuestro espejo especial Que es la Biblia Ella es la que te va a indicar Si tú estás caminando bien Si yo estoy caminando bien Oremos Padre nuestro Te doy las infinitas gracias Porque sin ti nada somos Y lo que somos Te lo debemos a ti Padre Santo En tu mano Encomendamos Señor A nuestro amado pastor A los líderes de la iglesia Y que siempre estemos Haciendo lo correcto Señor Aunque algunos crean Que no lo estamos haciendo Guíanos Señor En todo momento A que las cosas que hagamos Sea Para engrandecer Tu nombre Para tu gloria Y tu honra Llévanos en salvo Nuestros hogares Guíanos Señor Pues te lo pedimos Dándote las gracias En el nombre De tu hijo amado Jesucristo Y el pueblo de Dios Dice Amén Dios le bendiga a todos